Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Porque estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Porque estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Porque estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Porque estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Porque estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Porque estás sentado en medio de querubines Porque estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres